Está el programa de vuelos de migrantes del 10 poniendo en peligro a Texas. Las tensiones en Texas están alcanzando un punto crítico mientras los republicanos del estado expresan su indignación por el programa de vuelos de migrantes del Departamento de Seguridad Nacional 10. ¿Es este programa una solución necesaria o está causando más dano del que pretende resolver? La cuestión es compleja y polarizadora y está avivando las llamas del debate político en todo el país. ¿Qué está en juego para Texas y quiénes son los defensores de sus intereses? En el centro del debate se encuentran las palabras clave amigos, patriotas. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Texas en esta lucha por proteger sus intereses? ¿Y quiénes son los patriotas que defienden los valores fundamentales? Texas se encuentra en el centro de la controvacía una vez más, pero esta vez las estacas son más altas que nunca. El programa de vuelos de migrantes del 10 ha puesto al estado en el Centro de Atención Nacional con acusaciones de que el gobierno federal está poniendo en peligro la seguridad y la soberanía de Texas al transportar a miles de migrantes indocumentados a sus ciudades. Los republicanos de Texas están furiosos por lo que consideran una flagrante violación de la soberanía estatal y la seguridad fronteriza. Argumentan que el gobierno federal está actuando de manera unilateral y sin consultar a las autoridades estatales, lo que pone en peligro la seguridad y el bienestar de los residentes de Texas. Además, señalan que el programa de vuelos de migrantes del 10 está exacerbando una crisis humanitaria en la frontera, alentando la migración ilegal y poniendo una carga insostenible en los recursos estatales y locales y locales. Para los republicanos de Texas, esta lucha no se trata solo de política, sino de defender los intereses y valores fundamentales del estado. Quieren asegurarse de que Texas tenga el control sobre quién entra y quién sale de sus fronteras y que el gobierno federal respete la autoridad y la autonomía del estado en asuntos de inmigración y seguridad fronteriza. Los verdaderos amigos de Texas son aquellos que están dispuestos a defender sus intereses y valores, incluso si eso significa desafiar al gobierno federal. Los padres son aquellos que están comprometidos con la seguridad y el bienestar de Texas y su gente y que están dispuestos a luchar por ellos en cualquier circunstancia. En última instancia, la lucha por la soberanía estatal y la seguridad fronteriza de Texas está lejos de terminar. Los republicanos del estado están decididos a seguir adelante con su resistencia al programa de vuelos de migrantes del 10 y a buscar soluciones que protejan los intereses y valores de Texas. Es hora de que todos los que valoran la autonomía y la seguridad de Texas se unan en apoyo de esta lucha. Ya sea presionando a los funcionarios electos para que tomen medidas o participando en iniciativas locales para fortalecer la seguridad fronteriza, todos podemos desempenar un papel en la defensa de Texas y sus valores. Si crees en la autonomía y seguridad de Texas, únete a nosotros, dale acá a esta noticia y activa la campanita para recibir más actualizaciones sobre cómo puedes apoyar la lucha de Texas por su soberanía y seguridad fronteriza. Juntos podemos defender los intereses y valores de Texas y asegurar un futuro seguro y próspero para todos sus residentes. Únete a nosotros hoy.